De ocupantes cifras de delincuencia juvenil en Colombia, aumentó cerca del 11% en el último año. De las ciudades donde se registra mayor aprehensión son Bogotá, Cali, Maranquilla, Medellín, Nucarabán. NS Noticias revela la realidad de por qué delinquen los jóvenes y en dónde encuentran la salvación. Preocupo además por su familia y no por estar en la calle haciendo cosas que no es. Aumenta la deserción escolar en el campo. Una deserción en lo rural de más de 11%. Avanza proyecto para garantizar educación superior gratuita. Eso tendrá un tracto permanente que acrecentará obviamente la demanda de recursos del gobierno. Senadora Tania Vega revela su dolor de años de lucha. Pero eso ha implicado que no podamos estar cerca de nuestros nietos. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan nuestros senadores en la red. Osvaldo Jaraba, desplazado de los Montes de María, tiene hoy por qué sonreír. Bogotá me abrió la puerta. Bogotá me abrió el camino. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. La reforma al equilibrio de poderes tendrá la próxima semana el sexto debate en plenaria del Senado. Los ponentes y el presidente del Congreso se pronunciaron sobre el avance de esta importante iniciativa. Vamos a estudiar temas de partidos como las listas cerradas. El tema de acabar con el Consejo de la Judicatura es punto de honor para mejorar la administración de justicia. Vamos a aprobar la eliminación de la reelección, aprobar unos puntos que no tienen una controversia mayor y dejaremos lo de justicia y lo del tribunal de aforados, que son los puntos más polémicos, para finalizar la discusión. Vamos a acabar con la inútil comisión de acusaciones, con el inútil Consejo de la Judicatura, que ha hecho una muy mala administración de la justicia. Vamos a acabar con la figura de la reelección, que fue un mal invento, porque dedica a los gobernantes a ganar elecciones y no a gobernar bien. En otra información, NS Noticias habló con las autoridades sobre el aumento de la delincuencia juvenil en Colombia. El Senado pide que algunas leyes sean reformadas. Según cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año 2015 y en comparación con el año 2014, se ha aumentado en las capturas por delincuencia juvenil en un 10,7%, ya que en el año pasado se registraron 6.714 capturas y en este año 7.435, siendo autores en un 70% jóvenes entre 16 y 17 años. En primer lugar, los niños delinquen portando espefacientes, portando armas de fuego, causando lesiones personales y hurto. De las ciudades donde se registra mayor aprehensión son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. La senadora Nora Tobar estuvo con NS Noticias en un recorrido por las unidades de reacción inmediata y señaló que el consumo de drogas incide en esta conducta de los jóvenes y al mismo tiempo pidió reformar la ley de la dosis personal. Tenemos que modificarla, reformarla, y lo mismo la ley de infancia y adolescencia es importante, porque cada día son más los jóvenes, los estamos perdiendo. Autoridades coinciden que desde la familia C debe prestar más atención a los hijos menores de edad. Y compartimos con ustedes la historia de una joven que comprendió que su camino no era la delincuencia. Estaba robando y bailando hasta que nos pillaron. Su nombre es Lorena, tiene 17 años y fue capturada por hurto. Yo me entojé de cosas bonitas, sí, o sea, es que la gente exigía cosas que sí, que son bonitas y que uno no tiene, pero que yo quería. Lorena también confesó uno de sus actos. Jodía la pelada pues por no darme el celular y me di cuenta que yo no debía hacer esas cosas, eso no es para mí. A tiempo esta joven se dio cuenta que ese no era su camino. Cuando vi llorar a mi mamá y a mi abuelita y me di cuenta que me estaba volviendo la vergüenza de la familia, dije no más. Desde el punto de vista profesional, casos como este se presentan debido a tres aspectos fundamentales. El castigo, el maltrato intrafamiliar, los padres que golpean a los niños. El segundo es la sociedad de consumo que genera deseos y necesidades que no son realmente importantes, y sobre todo las marcas y eso, y el último son las compañías, los amigos. Finalmente, Lorena envió un mensaje a todos los jóvenes del país. La familia es más importante que cualquier cosa en el mundo. Preocúpese más por su familia y no por estar en la calle haciendo cosas que no debe. ¿Y cuáles podrían ser las causas de la delincuencia juvenil? En NS Noticias la gente dice. Luisa es una madre cabeza de familia. Tiene un bebé de seis meses y por él dejó de vender droga. Fue descubierta por la policía y pagó seis meses de cárcel en El Buen Pastor. ¿Por qué ha vendido droga? Lo más fácil es eso, la droga. Entonces, ves el dinero fácil y que está llegando rápido y por eso. Así como Luisa, muchos jóvenes comienzan a delinquir porque no encuentran apoyo en sus hogares y tampoco ven, claro, una oportunidad laboral. NS Noticias también habló con varios ciudadanos aquí en el centro de Bogotá y esto fue lo que nos respondieron. Padres que abandonan a sus hijos, que los dejan en la calle, que se van por X razones y no vuelven a saber nada de ellos. Los papás que no saben educar a los niños, ¿no? Por la precariedad del sistema penal para que las penas sean más altas. Recientes estadísticas de las unidades de policía afirman que las zonas con mayor número de aprehensiones son Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. De otro lado, mejorar la cobertura y los índices de calidad en educación en las zonas rurales del país es la apuesta del gobierno y el interés del Senado para evitar la deserción de los campos. Colombia es uno de los países latinoamericanos con más baja cobertura de educación en el campo. En la zona urbana podemos hablar de una cobertura del 65%, en la zona rural podemos hablar de una cobertura del 30%. Una deserción en lo rural de más de 11%, mientras en lo urbano podemos hablar de un 3%. Para el director del INCODER, pobreza y deserción son los enemigos de las letras en las zonas rurales donde buscan que los jóvenes campesinos se formen como profesionales en los campos. Hay otro trabajo que se está haciendo con el SENA, justamente para buscar ese tipo de estrategias que le permita a esa población no salir de su territorio, sino que se quede en la zona rural. Según el senador Manuel Guillermo Mora, el gran reto es concientizar a los padres para que brinden estudio a sus hijos. Queremos que los concienticen que si el niño se prepara, se educa, el día de mañana va a tener un mejor bienestar. Según la CEPAL y la UNICED, el 91% de los alumnos latinoamericanos culmina la primaria, pero solo el 55% del bachillerato. En Colombia este fenómeno obedece a déficit educativo, dado la falta de infraestructura adecuada y la falta de docentes. Colombia, el país más educado. Esa es la meta que se ha trazado el gobierno a través de un proyecto que garantizaría la gratuidad en la educación superior de universidades públicas. Apuntar hacia la excelencia académica y hacer una Colombia más educada es uno de los nuevos proyectos del gobierno con el que se pretende garantizar gratuidad en educación superior en las universidades públicas. Yo me animo a que cualquier estudiante que quiera ingresar a la universidad pública no tenga que pagar un peso durante toda la carrera. Estudiantes como Carolina aplauden esta iniciativa que abre las puertas para romper la brecha de la desigualdad. Yo creo que esta ley beneficia a todos los estudiantes que queremos progresar y salir adelante. Sin embargo, el senador Mario Fernández dice que hay puntos que mejorar para garantizar la sostenibilidad. Bien sabemos que en el primer semestre ingresarán unos estudiantes, luego estos pasarán a segundo semestre y vendrán otros que pasarán a primero y eso tendrá un tracto permanente que acrecentará obviamente la demanda de recursos del gobierno. Con esto se beneficiarían cerca de 500 mil estudiantes. Las cooperativas y temporales que hoy emplean a millones de colombianos podría llegar a su fin. Así lo propone un proyecto de ley que busca que los colombianos sean contratados directamente y no mediante intermediarios. Para el Senado terminar con estas cooperativas de trabajo asociado, se lograría equidad y bienestar a los trabajadores. La legislación laboral debe fortalecer la política de la contratación directa, tal como lo estamos reclamando en la central unitaria. Los gremios que agrupan al sector de la industria no están de acuerdo. Debe reforzarse la inspección y por eso hemos pedido que el proyecto de ley sea archivado. Todo lo que está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo se cumpla en cualquier forma de contratación que se dé desde el punto de vista de contratación laboral. La iniciativa que fue presentada por el senador Alexander López del Polo Democrático pasará a primer debate donde se decidirá si se estudia en la plenaria del Senado. La ley 679 de 2001 dicta medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad. Ampliar la cobertura de los servicios de gas y energía en las áreas rurales de los departamentos de Santander y Boyacá propone el senador Mauricio Aguilar. En pleno siglo XXI, en Colombia, muchas familias campesinas siguen cocinando con leña. Hoy el 40 al 50% de esta población campesina todavía tiene muchas necesidades insatisfechas. Según Aguilar, la cobertura y la calidad de servicios es deficiente en regiones como Barbosa, Vélez, Sucre y Puente Nacional, afectando cerca de 43 mil personas. Hay que fijarnos unas metas cuántos recursos se van a invertir año por año y cuál va a ser la reducción que se va a dar en cuanto a esas brechas que se tienen. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, en el 2014 se reportaron cerca de 91 mil quejas por mal servicio y falta de cobertura en energía eléctrica, acueducto, aseo y gas natural. Un proyecto de ley del Senado busca que los ediles y comuneros puedan recibir remuneración. Les contamos por qué. Para el senador Fernando Tamayo, los ediles y comuneros son servidores públicos que deberían tener una remuneración económica por sus servicios. Hoy, quienes conforman a esos organismos no tienen recursos para llevar a cabo la tarea. Actualmente, solo los ediles de Bogotá y Cartagena reciben ingresos mensuales por honorarios. Los restantes 2.360 comuneros de todo el país no reciben ningún salario. Queremos que se les reconozca culturalmente, políticamente y económicamente y que cuente con medios para que lleven a cabo su función. Para el senador, los ediles son los líderes que más contacto tienen con la comunidad. Son los que viven de manera directa los problemas que están afectando la calidad de vida de los barrios, de las poblaciones. Según el proyecto, los posibles honorarios de los ediles no excederían un salario mínimo legal vigente. La ley de víctimas contempla un capítulo especial sobre restitución de tierras. Hoy, el proceso de devolver predios a sus legítimos propietarios marcha a buen ritmo. En Colombia, son cerca de 4 millones de desplazados que perdieron sus tierras por cuenta del conflicto armado en bastas regiones del país. Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena son bien afectadas. En todas estas zonas ya han sido restituidas 100.000 hectáreas y otras 400.000 están en trámite. Se está haciendo de manera gradual y progresiva en aquellas zonas donde hay condición de seguridad. No se hace restitución donde no hay condición de seguridad. Sin embargo, el senador Juan Diego Gómez pidió mayor revisión del proceso de restitución en regiones como el Uraba antioqueño, donde han surgido algunos inconvenientes. Con algunos de los jueces, con algunos de los trámites que se han venido realizando y quejas por parte de personas que han sido afectadas, teniendo en buenas condiciones, con títulos legítimos de sus tierras y pretenden ser despojadas. Los mayores despojadores de tierras, según el gobierno, son las guerrillas con un 37% y los paramilitares con un 35%. El fuero penal militar superó su quinto debate de ocho reglamentarios. La iniciativa busca blindar jurídicamente a más de 400.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública. En la actualidad, miles de miembros de la Fuerza Pública que están procesados esperan por una solución jurídica. Hoy tenemos más o menos 15.000 militares, miembros del ejército, de la policía, que están siendo investigados. Es por eso que un proyecto alterno busca darnos salvavidas a los militares para que las penas máximas con ocasión del servicio sean de cinco años. Eso deja por fuera, por supuesto, todos los crímenes de lesa humanidad que no pueden entenderse dentro del servicio. Solamente aquellos que sean cometidos con ocasión del servicio podrían disfrutar, digamos, de este beneficio. En adelante, los militares tendrán una defensa técnica y será bajo la luz del derecho internacional humanitario donde se defina qué delitos serán de conocimiento de la justicia ordinaria y cuáles de la justicia penal militar. En caso de presentarse nuevos falsos positivos, estos pasarán a la justicia ordinaria. Hace ya cinco años, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el ABC les contamos qué es y a quiénes cobija. Según la ley, ¿quiénes son víctimas? Son personas que a partir del 1 de enero de 1985 hayan sufrido un daño por el conflicto armado, se incluyen miembros de la Fuerza Pública y extranjeros. Bueno, esto es una ley que por primera vez logra que el Estado colombiano le dé prioridad a las víctimas del conflicto. ¿En qué consiste la reparación? La ley comprende cinco medidas, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Los beneficiados pueden acceder individual o colectivamente a una o varias de esas medidas. ¿Y si fue víctima antes de 1985, no lo cobija la ley? Tiene derecho a la verdad, garantía de no repetición y medidas de reparación simbólica más no económica. ¿Quiénes no son víctimas? Grupos al margen de la ley, salvo niños y adolescentes, que fueron reclutados de manera forzosa, siempre y cuando la desvinculación se realice antes de los 18 años. En Para Contar, nuestra directora Azucena Liébano con una senadora que trabaja por las víctimas. La senadora Sofía Gaviria se ha convertido en una defensora acérrima de las víctimas en Colombia. Máxime porque ella también es una víctima. Senadora, bienvenida al noticiero del Senado. Muchas gracias, Azucena. Muy contenta de estar con ustedes. Mi compromiso con el tema de las víctimas es un tema más de solidaridad. Mi familia tuvo todo el reconocimiento de Guillermo, todo el país se conmovió. Nosotros encontramos ese muerto, ese cuerpo, lo enterramos con todo el dolor. Mi madre llora todos los días, pero nosotros no tenemos esa angustia de tantísimas víctimas de las FARC que no han sido reconocidas en su dolor. Perder un hermano como él, que estaba dedicado, comprometido con el país, ¿es un golpe muy duro para una familia paisa como la de ustedes? Mucho, mucho. Nosotros somos una familia muy unida. Por ejemplo, mi hermano Aníbal era un hombre mucho más alegre. Ahora es un hombre totalmente centrado en su trabajo, pero no tiene ningún espacio de esparcimiento porque es como un compromiso de ultratumba con ese hermano que le delegó esa responsabilidad de trabajar por la gente, de trabajar por la no violencia. ¿Cuál es el sentimiento de una víctima? Yo creo que en todas estamos unidas en una decisión, es que nosotros queremos un mínimo de justicia, en particular las víctimas de las FARC, queremos un mínimo de justicia en este proceso. ¿Hay esperanza para las víctimas? Yo creo que es tan legítimo que una víctima de los paramilitares, una víctima de los narcotraficantes, una víctima del ELN, te exija un resarcimiento y una justicia como una víctima de las FARC. Entonces, por supuesto que ese es un sentimiento que se comparte independiente de tu victimario y se debe respetar. Senadora, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. No, a ti, Azucena, y muchas gracias al noticiero del Senado. Es muy importante el apoyo de los medios de comunicación a la labor de las víctimas de las FARC. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. El 8 de noviembre de 2006 se dicta en Colombia la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. El Congreso de la República, a través del Secretario General del Senado, Gregorio Elhach, radicó una intervención ante la Corte Constitucional en defensa de la Ley Estatutaria de Salud. Estamos en la defensa del producto legislativo, creemos que los trámites han sido los adecuados y aspiramos a que sí lo vuelva a reconocer la Corte Constitucional en su fallo definitivo. La Comisión Tercera aprobó en primer debate que el 10% del recaudo de la estampilla ProCultura que hoy es destinada para la seguridad social del gestor cultural, sea utilizado para la etapa de la vejez. Lo que queremos con este proyecto es que esos recursos verdaderamente lleguen a los gestores culturales. En un debate en la Comisión Segunda, el senador Iván Cepeda solicitó a la Corte Constitucional hacer un seguimiento especial a las sentencias por crisis carcelaria debido a que el hacinamiento supera el 52%. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Olga Suárez, asistió al inicio de sesiones número 52 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional acordaron trabajar en conjunto en pro de los derechos humanos en el contexto de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana. Ahora vamos a los trinos en NS Noticias. A la pregunta, ¿qué mensaje le enviaría a los colombianos víctimas del conflicto? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alex de Cerrato, que no pierdan la fe, es un momento histórico para los colombianos de salir de esta pesadilla de dolor y sangre. Arroba a Daniel, mucha fortaleza en Dios que por medio de la oración lograremos la paz que tanto necesita el pueblo colombiano. Arroba Odile Salcedo, por Dios, hasta cuando tanta tristeza, Dios bendiga a Colombia. Gracias a ustedes. Arroba Paola Senadora, alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Fuerte y con temperamento sólido, así definen a la senadora Tania Vega, quien en el Congreso trabaja por el honor de los militares. Una obra así, con fortaleza, cuando no tiene más opciones. Y es que las emociones de la senadora Tania Vega parecen haberse condensado con el drama que vive su familia. Camina con dolor por la condena de su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega. Es absurdo que cuando él se juega la vida por venir a defender la democracia y Plazas Vega esté preso. Y sus melancolías incluso tienen más de una persona vinculada, sus hijos. Es que nosotros íbamos a sacar todas nuestras fuerzas para que ellos continuaran sus vidas en otros países con las oportunidades que esos países les han brindado. Pero eso ha implicado que no podamos estar cerca de nuestros nietos. Mira esta belleza, estas son las cosas que me sacan sonrisas. Ausada y concreta sus palabras, todo lo que ha rodeado a Tania Vega ha sido militar. Nació en Tumaco, pero la carrera de oficial de su padre los obligaba a vivir en cuarteles en diferentes regiones del país. Yo me siento colombiana, colombiana. No soy de ninguna parte en especial. Su corazón dice que es color verde camuflado, el mismo de los uniformes de los soldados de Colombia. Yo soy la representación de un segmento que es el de la familia militar. De que el país entienda que los soldados de Colombia son la patria misma. A esta familia es la que dice representar en el Senado, espacio al que le tiene sus críticas. Quisiera que hubiera más disciplina, más organización. Pero lo que pasa es que yo soy de una formación bastante psicorrígida. Y seguramente no será tan malo como a mí me parece. Tania Vega hoy no celebra los días especiales. Lucha fervientemente por la democracia. Y en medio de todo, vive con tranquilidad y disfruta de los éxitos de sus hijos y pequeños nietos. Osvaldo Jaraba, campesino, desplazado de los Montes de María, nos cuenta su historia como víctima y lo que hace por otros en su misma situación. NS Noticias, Construyendo País. Cerca al Caribe colombiano se encuentran los Montes de María, una región ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Ahí hace 15 años la violencia de los paras y la guerrilla dejó 56 masacres y cientos de desplazados. Uno de ellos es Osvaldo Jaraba, un campesino de 43 años. Campesino neto, sembrador de ñame, yuca y plata, maíz y recogedor de aguacate, como una tierra tan linda como el aguacate, como el carne de bolívar. Osvaldo llevó a Bogotá hace muchos años huyendo de la muerte. Atrás dejó su tierra. Aquí encontró un segundo hogar. Yo creo que yo soy uno de los desplazados más antiguos, más viejos que tiene Colombia. Bogotá me abrió la puerta, Bogotá me abrió el camino, en Bogotá estudié, en Bogotá sigo capacitándome y creo que le aposté a organizar más víctimas. Con él son cerca de 400 familias desplazadas que a través de la Unidad de Protección de Víctimas han logrado mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Creo que el camino, los golpes, la vida me ha enseñado, me ha enseñado muchas cosas y creo que hay unos baldojarados para rato para seguir contribuyendo a un proceso con víctimas, un tejido social. Hoy, gracias a la ley de víctimas y restitución de tierras, empiezan a recoger nuevos frutos. No de los árboles de los Montes de María, pero sí los de la vida que les da otra oportunidad. Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado, también en la página web www.senado.gov.co. Igualmente, ustedes pueden interactuar con el presidente del Senado en su cuenta de Twitter, arroba José David Nave. Y con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.